Gracias, Rosalinda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos en Gama Visión Noticias con la información meteorológica en este martes nublado. Todavía esta mañana la presencia de llovizna, además de neblina, que reduce la visibilidad. Ya le voy a contar cuándo reaparecerá el sol y qué tanto aumentará la temperatura en los próximos días. Pero venimos de un evento importante de lluvias con acumulados generosos, incluso entre los 100 y 150 milímetros, lo que se ha captado en muchas estaciones en diferentes puntos del estado. Y esto ha ayudado a que los niveles de las presas incrementen ligeramente en estos últimos días. Este es el reporte que entrega la Comisión Nacional del Agua el día de hoy. El cuchillo se encuentra en un 42.76% con 480.21 millones de metros cúbicos de almacenamiento. Es la presa más grande de las tres. La Boca, 14.68%, 5.79 millones de metros cúbicos. Y Cerro Prieto aumenta a 8.19% con 23.5 millones de metros cúbicos. Van a seguir llegando escurrimientos en los próximos días. No espere un aumento significativo de los niveles de los embalses, pero algo es algo. Y por supuesto, todo es bien recibido y más en esta situación que venimos padeciendo. Sobre todo los bajos niveles de las presas de Nuevo León. Por supuesto, le vamos a seguir brindando actualizaciones de cómo van aumentando estos niveles. Pero hay que tener paciencia. Se va a reflejar ya bien a finales de esta semana, una vez terminen los escurrimientos de llegar. Tenemos cielo nublado esta mañana. Más temprano tuvimos llovizna. Se mantiene el pavimento resbanadizo, así que mucha precaución al conducir. Se va la llovizna, pero se queda la nubosidad en las próximas horas. Ya comenzamos a ver cómo clarea el cielo, al menos en el sur de Texas, hacia la franja fronteriza. La franja fronteriza comenzará a despejarse en las próximas horas, no así aquí en el centro de Nuevo León. Más temprano observamos en la secuencia del radar actividad de lluvias ligeras a moderadas, muy aisladas avanzando desde el oriente de Nuevo León hacia el valle del río Bravo. Pero nada que ver con lo que todavía observábamos del domingo a lunes. Es una banda convectiva de lluvias bastante significativa asociada a lo que dejó el sistema frontal en combinación con humedad del Golfo, del Pacífico, esa baja presión que se formó en el noreste del país y se va moviendo hacia el este ya sobre el Golfo de México. A esta hora, 18 grados la temperatura en Monterrey, al igual que en Montemorelos, Linares, Sabinas, Hidalgo. 18 a 20 grados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, aún con cielo nublado. 11 grados la temperatura actual en Saltillo y lo que le decía, esta baja presión que se formó en el Golfo de México a partir de la vaguada en la altura de la corriente en chorro subtropical, la humedad del Golfo del Pacífico y el aire frío que impulsó al frente número 9. Todo esto se va trasladando a través del Golfo, se estará moviendo eventualmente hacia la costa este de los Estados Unidos. Un ciclón extratropical que va a dejar bastante lluvia en el sureste de la Unión Americana. Detrás se infiltra aire seco y se va a ir despejando el cielo ya a partir del día de mañana y va a aumentar la temperatura de manera gradual. Todavía tenemos viento fuerte del norte en el Istmo de Tehuantepec con el sistema frontal. Atentos en el Caribe, tenemos una baja presión frente a las costas de Honduras y Nicaragua con 70% de potencial de desarrollo ciclónico en 7 días. En caso de formarse algún sistema, tal vez de presión o tormenta tropical, se estaría moviendo hacia el noreste, es decir, Jamaica, la porción oriental de Cuba y también la isla de la Española, Haití y República Dominicana. Así que no es de interés para la península de Yucatán, ni menos para el Golfo de México. Ya estamos en noviembre, el patrón atmosférico ha cambiado completamente. La incidencia de sistemas frontales y los vientos fuertes en la altura impiden que cualquier sistema ciclónico o con potencial de ser un ciclón se muevan hacia el Golfo, sino más bien se desplazan en esta dirección. Por supuesto, seguiremos como quiera pendientes a lo que ocurra. Para hoy en Nuevo León todavía cielo nublado, está fresco el ambiente, se retira la llovizna, más tarde en la noche regresa la neblina, lo que se queda esta tarde es la bruma que reduce la visibilidad. Mañana todavía comenzaremos con algunos bancos y nubes bajas, pero ya lo vamos a ver, comenzará a despejarse el cielo. No así hoy, hoy estará nublado, estará fresco, 19 grados la temperatura máxima, por la noche 15 ligeramente frío, nublado con neblina y esa condición va a estar presente mañana temprano para que lo tenga en cuenta. 18, 19 grados las temperaturas máximas esta tarde en la mayor parte de Nuevo León hacia la franja fronteriza, ya esta misma tarde se despeja el cielo, aunque sea de forma parcial. Nuevo Laredo y Piedras Negras con máximas de 22 grados, 22 a 24 en Reynosa, Matamoros, Bacal en Brownsville, al igual que en Laredo, 13 grados las máximas en Saltillo y Galeana, igual con cielo nublado en Tampico, por ahí en los medios 20. La temperatura para amanecer mañana en unos 20, todavía nublado al amanecer mañana, bancos de nubes bajas, valores de 13 a 14 grados, ligeramente frío, 9 grados en Galeana y Saltillo, pero por la tarde ya seguramente estaremos arriba de los 20 grados despejándose, así que tómelo en consideración. Luego de un martes nublado, mañana miércoles solamente tendremos nubosidad baja y neblina por la mañana, luego ya parcialmente o hasta mayormente soleado, y el jueves también mayormente soleado con aumento de temperatura. En las mañanas, eso sí, no dejarán de estar ligeramente frías o frescas, como veremos en el pronóstico extendido, 14 grados al amanecer este miércoles, por la tarde 22, nubes bajas por la mañana, luego ya parcialmente o hasta mayormente soleado, soleado el jueves, 14 con 25, calorcito el viernes, 28 de máxima, el sábado por ahí cruza un débil sistema frontal seco, 15 con 25, sol parcial, y esa condición va a prevalecer también domingo y lunes con mínimas de 15 a 16 grados y máximas de 25 a 26, posiblemente ya la próxima semana tengamos en la mira un par de sistemas frontales más y con ello otra vez descenso de temperatura, pero de momento vendrán jornadas bastante agradables. Tengan un excelente martes, Rosalinda. Gracias, David, por esta información, condiciones del clima ya que han estado agradables. Bueno, con las lluvias fue algo totalmente benéfico lo que tuvimos aquí presente en nuestra ciudad, ya que además de aumentar un poco los niveles de las presas, pues veíamos la calidad del aire en donde todo en color verde, David, algo que en días anteriores previos a estas lluvias veíamos en color amarillo, naranja, rojo, inclusive hasta color morado, y ahora todo está completamente en color verde, lo cual quiere decir que la calidad del aire es bastante buena. Así es, todo esto cortesía de la naturaleza, del tiempo atmosférico, de estas condiciones de lluvias que hemos experimentado desde finales de la semana pasada, prácticamente limpió el aire y esto nos trae muy buenas condiciones de calidad del aire que hay que aprovechar en lo que duran, porque luego se estabilizará la atmósfera, ahora reaparecerá el sol, aumentará la temperatura, vendrán de nuevo las inversiones térmicas y otra vez la misma historia de la contaminación, más en esta época del año, la época de otoño, invierno y primavera, donde suelen darse esas subidas en los niveles de contaminación, pero también hay que decirlo, la acción de la autoridad es muy importante que se haga. Hay que, por supuesto, seguir exhortando a las autoridades a que tomen cartas en el asunto en este tema. Y además de la calidad del aire y ese beneficio en las presas, eso es lo bueno, también parte de lo malo que ha traído la gran cantidad de baches que venimos sufriendo quienes circulamos por esta ciudad. Pues estaremos comparando, David, ahora que las condiciones del clima sean ya con sol, como han estado en anteriores ocasiones, veremos la calidad del aire, cómo se mantendrá, por cuánto tiempo se viene manteniendo así en color verde. Sí, así es, vamos a ver cómo gradualmente irán aumentando los niveles de contaminación y esos colores verdes seguramente les diremos adiós, lamentablemente, porque es lo que pinta para los siguientes días, ya una vez se torne el tiempo estable y ya se vaya la lluvia. Así es, muchísimas gracias, David, por esta información. Estamos contigo en el siguiente espacio informativo y más detalles del pronóstico del tiempo. Con todo gusto, buen día. Muy buen día.